Música Bueno, muy buenos días a todos en este espacio habitual de los días lunes al mediodía en nuestro encuentro con Sadaíc Noticias, el lugar donde podemos ver las últimas novedades y actualizarnos sobre todo lo bueno que hace la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. En este caso tenemos el gran placer de contar con nosotros con la presencia del señor Roberto Ternán. Roberto, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muy buenos días Willy, Laura. Aquí estamos, muy bien en Salta. Muy bien. Presento, como en todas las ocasiones, a nuestra compañera, que es Laura Pierre, que es la jefa de Acción Cultural de la entidad. Muy buenos días, Laura. ¿Qué tal? Buenos días Willy, buenos días. Ternán, muchísimas gracias por estar acá con nosotros compartiendo este mediodía. Para nosotros es un espacio muy importante, como decimos siempre Willy, porque usted es vocal del directorio. Nosotros queremos que nuestros oyentes y los que nos ven también, ¿no es cierto?, puedan conocer desde otro punto de vista y también conocer un poquito más quiénes conforman el directorio de Sadaíc. Usted es un referente muy importante, además dentro del cancionero folclórico, ¿no es cierto?, con sus obras más que conocidas. Déjame que me vaya, por nombrar algunas, ¿no? Amor salvaje, bueno, en fin, hay más de 200 obras, ¿no es cierto, maestro? Sí, sí. Y queremos que nos cuente un poquito cómo es su actividad. Usted está en Salta viviendo y sabemos que es un referente muy importante de Sadaíc en la región. Bueno, esto ocurrió hace como 10 años que decidí hacer una casita acá para venir de vez en cuando y al último terminé viniendo a vivir. Pero en estos años me llamaron amigos que son del directorio para formar parte de él. Y bueno, es muy importante que Sadaíc se federalice, de que tenga gente también en el interior del país, en todas las regiones, si fuera posible. Y tenemos la suerte, la desgracia, por un lado, de que este virus nos cambió la vida y la suerte de tener el Zoom, que gracias al Zoom nos reunimos semanalmente con el directorio. Entonces estamos al tanto de todo lo que pasa en todo el país. Y bueno, hasta que ahora se va a realizar la asamblea, que es muy importante, ojalá puedan concurrir todos los socios, ¿no? Que es difícil, se complica todo, pero vamos a esperar de que puedan ir. Qué logística, ¿no es cierto?, para la entidad, porque los socios activos de todo el país, ¿no es cierto?, tienen que ir a Buenos Aires para concurrir a la asamblea. Así es. Es que el próximo miércoles, pasado mañana, digamos, porque el programa hoy es lunes, el miércoles. Claro. Ah, claro, claro, el miércoles, sí. Y de todos los lugares del país, ¿no es cierto?, eso es la cosa más interesante, ¿no?, porque justamente es, como bien decía acá Roberto, concurren, digamos, de cada uno de los rincones, así que es un encuentro verdaderamente federal. Exacto. Y es tan importante encontrarnos con nuestros colegas, y es tan grande este país, tan diverso, tan diversas músicas, y todo, que es importantísimo reunirnos y poder analizar cómo va la cosa, la cuestión musical en nuestro país, ¿no? Qué bueno, excelente. Usted lleva a cabo una labor ahí en Salta, ¿no es cierto?, de difusión. Tengo conocimiento de que usted difunde mucho la necesidad de registrar las obras, para siempre identificar lo que es autor, lo que es compositor, ¿no es cierto?, sobre todo esta labor en el interior del país. Así es. Cuando era posible, bueno, parte de la comisión de exámenes, vino a Salta, Jorge Milicosta, y tomó examen acá a varios socios. Esto se hizo hace tres o cuatro años, y ahora ya no es posible, está todo en internet, hasta yo me tengo que poner a ver cómo hay que hacer para registrar una canción. Y sí, pero también a los socios hay que explicarles que hay que entrar en la página e informarse de cómo es el registro de las canciones, porque está bastante difícil, ¿no? Sí, justamente es una tarea que tenemos siempre aquí con Laura, la tenemos en primera persona, de que siempre recordamos a todos de que la página es completísima, y que realmente el trabajo se sigue haciendo, más allá de que sea en modo virtual, quizás hasta sea reforzado, en alguna manera, por la cantidad de pedidos, en todo sentido, ¿no? Desde la mutual, hasta los registros, hasta la atención en general al socio y demás, y que la página cumple una función fundamental en este momento, y que siempre está allornada. Sí, sí, sí. Yo en los años que tengo de socio, que creo que soy socio del 72, 73, por ahí, nunca pasó una cosa así, seguramente, de que estemos tan lejos, que no nos podamos reunir, que hagamos todo a través de internet, a través de la página. Exacto, y además para ustedes los artistas también ha sido, es muy difícil porque no pueden tocar, no pueden cantar, es muy difícil para ustedes, a partir de la mente, anímicamente también, ¿no? Así es, sí, y uno entiende, cuando llaman socios, que me llaman, nos llaman a todos, y hay que ponerse en el lugar de ellos, y está sumamente difícil, sumamente difícil, y le esperemos que de a poco, por lo menos acá en Salta, se están haciendo espectáculos, hay un poco más de movimiento, y esperemos de que siga así, de que no se nos venga otra pandemia encima. No, por favor, esperemos que no. Realmente, sí, sí. Y usted está en Salta viviendo. Estoy en Salta viviendo, y bueno, en lo que puedo, ayudar a mis colegas, lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Sadaí tiene una sucursal en Tucumán, sucursal Tucumán, y en Salta, que hay una oficina también. También hay una sucursal, este, con, debe haber como 10 empleados, más o menos acá, que están, se turnan para trabajar ahora, pero están continuamente yendo a la sociedad, nunca dejaron de ir. Excelente. Como ocurra cáncer, claro. Como ocurra cáncer de central, no estamos conectados todo el día, algunos a veces pueden ir a retirar algo, pero la atención es constante. Sadaí, que en ese sentido, no ha dejado para nada de informar y de atender a los socios, al público en general, ¿no? Sí, sí, sí. Con respecto a las mutuales, también es difícil. Hay que explicar que hay que entrar a la página, que hay que mandar a los mails de la mutual, las autorizaciones, y a veces es un trámite que es un poco molesto, pero no hay otra forma de hacerlo que no sea así. Así que continuamente estamos asesorando respecto a eso, ¿no? Es muy importante eso porque necesitan escucharnos, ¿cierto? Todos necesitamos escuchar y que alguien nos guíe. Así que es muy importante porque usted está guiando, está además orientando un poco a los socios, ¿no? Porque no es eso de agarrarnos, ¿cierto? Ingresar a la página y tener ya todo listo. Es tan bárbaro que puedan escuchar, ¿no? Tenés que realizar este paso, luego lo otro. Pero la verdad que es una labor bastante ardua. Así es. Así es. Y muy difícil. Yo quería aprovechar, ya que lo tenemos al maestro, y como músico y como compositor y demás, hay muchísimos pedidos. Nosotros estamos, maestro, con el primer festival de la canción argentina, trabajando justamente con Canción Argentina, que es este medio. Y me gustaría un poquito que realmente su carrera es muy rica y yo creo que puede dar mucho ejemplo a muchos autores y compositores, mucha gente joven que está iniciando en esto y que quizás está un poquito desorientada en algunos aspectos y demás. Usted, desde el punto de vista de Sadaik, digamos, como una de las personas que está interviniendo directamente en la sociedad, pero también del otro lado como autor, compositor y como músico, me gustaría que también dé un mensaje a todos aquellos. Hay mucha gente que, como le decía antes, nuevos talentos, gente que está empezando en esto y demás, en el tema de la composición, de la autoría, y descubrir este mundo de Sadaik. Y esa combinación que nos dé un mensaje para ellos también. Sí, es difícil. Y aquí en Salta hay muchísimos creadores, músicos, cantores, bueno, miles. Y estoy muy en contacto con muchos de ellos. y trato de guiarlos en la parte de composición, de ayudarlos, de colaborar en alguna letra o algo, para que ellos se interesen más por aprender y por hacer las cosas bien, ¿no? No sé si yo las hice bien, pero quiero que ellos las hagan bien. Obviamente que sí, maestro. Además, como decía Laura al inicio, las composiciones que usted ha hecho ya son parte de la Argentina y de nuestro cancionero popular. Así que, más que eso, yo creo que es una labor que ha hecho increíble. Así que, por eso yo lo decía desde ese punto de vista, justamente con toda la obra que usted ha hecho y demás, yo creo que es una de las cosas más lindas que le puede pasar también a un autor y un compositor, cuando su canción ya va más allá, se pone en boca de la gente, y es popular, ¿no? Creo que es una de las cosas más gratas que puede suceder. Seguro. Y yo lo primero que le digo a los chicos es que no busquen el éxito, que hagan canciones. La gente decide cuáles son los éxitos, cuáles son las canciones que le gustan a la gente. No hay que estar buscando, a ver, haciendo un estudio de... Esta canción fue éxito, voy a hacer una parecida. Es peor. Creo que eso es uno de los grandes misterios también, ¿no es cierto? Y son las cosas lindas de esta profesión, ¿no? También, que cuando uno lanza algo, como hablamos la otra vez con el maestro Navarro, cuando uno lanza esa botellita en el océano y esa botellita del otro lado, es captada por muchísima gente y la toma como propia. Y creo que es lo más lindo que puede suceder. Sí, en las canciones, uno nunca sabe a dónde pueden llegar. Es increíble, increíbles son las canciones. Así que hay que hacer y no buscar éxitos ni... Nada, hay que hacer lo que sale del corazón a uno. Totalmente. Bien genuino. ¿Y está componiendo? Perdón, Willy. ¿Está componiendo ahora, maestro? Sí, sí, sí. De vez en cuando hago algo. Claro. Sí, justamente hoy me mandaron una canción que hicimos con Raúl Palma que grabó el Indio Rojas. ¡Muy bien! Está muy bien, está haciendo cosas lindas. Y las buenas producciones también son importantes, ¿no? armar los temas, ayudar a la letra y a la música con instrumentos, armar las canciones de manera que gusten. Y maestro, ¿cuál es la canción que le ha dado más satisfacción, si tendría que decir? Ya sé que es muy difícil, son como los hijos de uno, pero bueno, los hijos se los quiere a todos. Pero bueno, seguramente quizás hay una o varias que le han dado verdadera mucha satisfacción. Nosotros las conocemos porque ya algunas las ha nombrado Laura al inicio, pero bueno, me gustaría saber un poco... Lo que pasa es que yo empecé a componer, a hacer canciones y de pronto hice una canción de una de mis primeras canciones que se convirtió en éxito, que es Candombe para José. Claro, ¿qué le parece? Sí, muy bien. Y de ahí vinieron muchas canciones. Yo creo que una de las que más satisfacción me dio y me sorprende y me sorprendió y me sigue sorprendiendo es Candombe para José, ¿no? Claro. Es uno de los temas que sigue vigente tantos años. Sí, sí. Bueno, eso es lo que decíamos, lo que es maravilloso eso y se mantienen en el tiempo además, creo que eso es. Así es, así es. Bueno, ya nos veremos en la asamblea o por ahí, por Zaraí, me imagino, ¿no? Seguramente, seguramente. Vamos a tener la oportunidad de poder charlar personalmente. Hemos conocido en todo este periodo, para mí en lo personal, muchísimas personas que hemos empezado a entablar también una relación y además de verdad que nos conocíamos personalmente. Es increíble, es increíble, que como bien decía el maestro, gracias a la tecnología y gracias al Zoom lo podemos hacer. Era impensado antes de poder estar hablando y compartir un momento desde Salta, Buenos Aires, para todo el mundo. Increíble. Pero bueno, esas son las cosas buenas y las cosas malas que se han dado. Y le quería hacer una pregunta más, maestro, ya que lo tengo también. ¿Qué opina usted del tema de las transmisiones streaming y de todo esto, digamos, la virtualidad aplicada a la música, digamos, con estas presentaciones virtuales y demás? ¿Cómo la ve? Cuando aparecieron los primeros streaming, el comentario era, esto cambia todo, esto va a reemplazar a festivales, a teatros, y yo para nada creo que sea de esa manera. Creo que el contacto con artistas público va a seguir siendo siempre y es necesario, aparte. Los streaming sí son muy importantes y más en esta época, ¿no? En esta época que estamos viviendo, pero no creo que superen a todos. Creo que vamos a seguir viviéndonos en teatros, en festivales, en todas las actuaciones. Es algo irreplazable. Claro, tal vez como complemento. Yo le contaba a Willy el otro día, creo que estaba también en Paz Martínez, que nosotros empezamos desde Cultural con el ciclo de recitales nuevamente, con un aforo en el Teatro Gastón Barral. Y fue una emoción impresionante, cuando estuvo Aquiles Rogero, Javier González con Patricia Barone, bueno, en fin. Fue una emoción, tanto de ellos como del público, y eso no tiene, no, eso creo que no se puede reemplazar con un streaming de la mejor tecnología. No, no se puede reemplazar. Uno quiere ver al artista y hay una magia que no está en el streaming, que es muy positivo también, pero esa magia no está. Así que yo concuerdo con usted que se va a volver y va a ser, no hay como un recital y ver a los artistas. Anoche mi familia fueron a una peña que es muy conocida aquí y que hay que pedir reservar con mucho tiempo. Bueno, ahí conseguimos que vayan y estaba lleno, lleno, lleno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Es un lugar que de pronto a las tres de la mañana está la gente haciendo cola para entrar en época de la mañada. Qué bueno. Seguen increíbles, pero es así. Y, pero sigue la gente ansiosa por ir a peñas, a visitales, a teatros. Entonces, no, no, el streaming no va a superar nunca eso. Ojalá. Qué bueno. Excelente. Nada. Bueno, Laura, como siempre decimos, las cosas buenas en algún momento terminan, pero siempre va a venir algo mucho mejor. Así que saludamos entonces al maestro Ternán. Le agradecemos muchísimo por este tiempo, por toda la labor que él está haciendo. Y haciendo que Sadaik también sea importante y esté presente en todo el país, desde esta querida Salta. Así que, Roberto, le mandamos de aquí, en lo personal, un abrazo muy grande. Es un gran gusto haberlo conocido. Y espero verlo próximamente. Y quizás, ¿por qué no? Compartir un cafecito aquí en Buenos Aires en algún momento. Cómo no, cómo no. Yo quisiera decirles antes de que estoy muy orgulloso de integrar este directorio que hace años que están y por algo siguen estando. Totalmente. Es gente que, la verdad, lo hace poner orgulloso a uno de ser compañero en estas circunstancias. Entonces, es un honor para mí. Y les agradezco muchísimo esta comunicación. Y cuando quieran, aquí estamos a disposición. Gracias, gracias Roberto Ternán. Seguramente lo vamos a llamar de nuevo, lo vamos a convocar para que nos siga contando historias y demás. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Roberto. A ustedes, gracias. Bueno, Willy, te cuento cómo hacemos todos los lunes. Entonces, volvimos con los recitales de Sadaí en el Teatro Gastón Barral. Estuvimos todo el mes de julio. El otro día, el 30, estuvo Patricia Barone con Javier González. Mirá, fue una maravilla. Una maravilla. El teatro lleno dentro, ¿no es cierto?, del aforo. Cumpliendo el aforo del 30%. Pero maravilloso. Un poco la necesidad del público también de ver a los artistas. Ellos estaban como, estamos como debutando. No podemos creer que después de 18 meses estamos arriba de un escenario. No, fue muy emotivo. Y además, probablemente emotivo porque cantó la hija de ellos, Juliana. Qué bueno. Impresionante, así que también los acompañó en ese momento. Ahora en agosto tenemos una sola fecha. Tenemos este viernes, el 12 de agosto, que va a estar Luis Saltos, la armonicista. Bueno, una maravilla, es hermoso, los invitamos. Teatro Gastón Barral, Rawson 42, viernes 13 de agosto, 20, 30 horas. Buenísimo. Las entradas se retiran con dos horas de anticipación en el mismo teatro. Genial. Va a estar acompañado por Román Giordano en piano. Y ya después, ya les voy adelantando que todos los viernes de septiembre vamos a tener también el ciclo de recitales de Sadaí. Se pone bárbaro septiembre, ¿eh? Atención. Va a estar Anabella Soch, Marcelo San Juan, un homenaje a María Garay, el conjunto Los Chávez. Realmente va a estar, así que eso lo vamos a ir anunciando lunes tras lunes. Excelente. Después, bueno, otra cosa que siempre quiero destacar es el acceso a la página web de la entidad, www.sadaí.org.ar. Ahí el interesado tiene todos los e-mails, todas las formas de poder registrar obras, es decir, realizar todos los trámites que se necesiten. Y está trabajando a full. Totalmente. Y además, como decimos siempre, hay una atención justamente mucho más reforzada de la que uno estaba acostumbrado. Así que pueden estar tranquilos, que pueden confiar en todos los servicios a través de la página web. Tal cual. Así que, bueno, hay información sobre el certificado de supervivencia, que hay tiempo para presentarlo hasta el 31 de agosto del 2021, cómo pagar la mutual, es decir, todas las actividades, los concursos que hay, porque se sigue trabajando. Así que aquellos que quieran presentar sus obras, consulten en la página, que hay varios concursos. Así que es muy importante eso también. Excelente. Así que, bueno, Laura, y agradecemos de nuevo la presencia de Roberto Tarnán, que para nosotras ha sido muy grata. Y, bueno, y a la espera de los próximos programas, que siempre nos traen novedades y siempre tenemos alguna sorpresa. Así que los esperamos a todos en nuestro espacio habitual de los lunes al mediodía. Y, como siempre, que nos sigan a través de nuestras aplicaciones de Canción Argentina para lo que es Telefonía Celular. Así que muchísimas gracias, Laura. Y un saludo grande para toda la sociedad. Muchas gracias. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!